Cuando Jesús dijo, es que es algo horrible tener que comer la carne de este hombre, Jesús no echó una sola palabra para atrás. Si ustedes están listos, váyanse y se fueran. Pero se trata del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y les pregunta a los que quedan, ustedes también quieren irse y se quedan con él. Y a partir de aquel momento, Jesús entrega a la iglesia en la última cena, la custodia de su cuerpo y de su sangre. Haciendo malvables sus palabras y su promesa, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y en cada Eucaristía está Jesús, vivo, presente. La Eucaristía es la máxima expresión de la acción de gracias. Y en la Eucaristía le decimos gracias a Dios por las palabras y la vida del mismo Jesús. Ahora, este Eucaristía nos habla de libertad, nos habla de alegría, nos habla de comunión, de perdón, de participación, de fraternidad, como lo presentará en el libro del Apocalipsis, la cena del Cordero Pascual. Ahora Jesucristo se convierte en Cordero, en sacerdote, en alta víctima, sacerdote y alta. ¿Cómo le tenemos que dar gracias a Dios por la Eucaristía? La Iglesia, si la Eucaristía, no tiene sentido. La Eucaristía le da sentido a la Iglesia entera. Y pregúntate, ¿hace cuánto que no participas de la comunidad? ¿Cuáles son los motivos? ¿Valoras verdaderamente lo que significa comer el cuerpo y la sangre de Jesucristo o no? En el Antiguo Testamento, Dios dijo, rega de la mesa un cordero, porque ese va a ser el signo de libertad. Van a salir y derramen la sangre en el lindel y no entrarán a muerte a esas casas. Lo mismo sucede en sus signos. Yo soy la resurrección y la vida. Quien vive y cree en mí, no morirá jamás. La Iglesia también celebra el día de hoy la institución del sacerdote jerárquico. Jesucristo instituye los primeros sacerdotes. En la última cena les dice, hagan ese en conmemoración mía. Y desde ese momento, con la fuerza del Espíritu Santo y con la gracia que Cristo toma, el sacerdote puede imponer las manos y repitiendo las palabras de nuestro Maestro, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Y desde ese momento, el sacerdote en el nombre de Dios puede decir, yo te asuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es que hay sacerdotes no tan buenos. Dirán, algunas personas tienen razón. Habemos algunos sacerdotes que no somos lo buenos que quisiéramos, sin embargo, en el andar, somos otros mismos. Y el no desconocía lo que Judas iba a hacer. Y Judas fue ordenado sacerdote, entregó, el que lo entregara a la muerte. Era un sacerdote. Y a pesar de ello, Jesús ordenó a los sacerdotes para bautizar, para evangelizar, para consagrar, para perdonar los pecados, para entregar en las manos de Dios a los que están en los últimos momentos también y entregarlos con total convicción de fe. Y a día de hoy, también recordamos el amor que Dios nos tiene. Por esto Jesús, ciniéndose a la cintura una toalla, se pone a lavar de los pies a los discípulos. Tarea de esclavos, de sirvientes, nada más. Por esto Pedro reclama, es que tú no me puedes lavar los pies. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Señor, lávame las manos, la cara, lo que quieras, no quiero tener parte contigo. Y es la invitación a no fingir el amor, a saber perdonar. No se trata ahora solamente de lavarme los pies, sino de lavar el corazón que a veces está cargado de rengores, de envidias, de odios, de resentimientos. y está estancado en la historia recordando situaciones que pasamos de las cuales no me hiciera salir de ahí. El hermano, la hermana que nos hicieron ahí, también tiene el derecho a ser perdonados. Y cuando perdonamos, nos liberamos también nosotros y nos ponemos en camino. Se trata de un acto de sanación interior. Y muchas veces también de sanación física porque hay muchas personas que están enfermas del cuerpo o que están enfermas del alma. Así pues, en esta gran celebración del jueves santo le decimos al Señor gracias porque ese día se vuelve a ser presente en esta ocasión. No se remite. Se hace realmente presente en esta ocasión y ahora el sacerdote volverá a decir esto es el cuerpo y no recordará a Jesús amén. Pero no con el amor humano que es propio del Antiguo Testamento sino con el amor divino. Amén. Como yo los he amado a los que dice. Sintamos amados, perdonados y privilegiados por parte del Señor. Amén. Amén.